El pasado día 17 de marzo en el Centro Cultural Rolando Ulloa se llevó a cabo la ceremonia de lanzamiento en la comuna del programa Vínculos financiado por el Servicio Nacional del Adulto Mayor Senama, actividad en la que participaron presidentes de los 14 clubes de adultos mayores de Perquenco a los 20 adultos mayores que serán beneficiados por la iniciativa. El encuentro contó con la participación de la Coordinadora Regional de Senama, Paloma Po, del Ceremia de Desarrollo Social Alejandro Blamey, el alcalde Luis Alberto Muñoz Pérez, la concejala Elena Bravo, además de la encargada de la Dideco Pía Martínez y el monitor comunitario Felipe Pillao. Este programa busca ayudar a los adultos mayores en sus procesos para que ellos tengan una mejor calidad de vida. Yo les voy a estar haciendo durante 12 meses aproximadamente una intervención, yendo a sus casas, a su domicilio, realizando 10 sesiones y después haciendo sesiones grupales. Esa es la función que yo voy a realizar este año en la Comunidad de Perquenco. Bueno, hoy día estamos felices haciendo el lanzamiento de la novena versión del programa Vínculos, pero la primera en Perquenco. Este programa es un programa maravilloso que permite insertar a los adultos mayores que están en situación de abandono y vulnerabilidad, pero que viven solo además en sus casas, y los permite, los articula con otros adultos mayores que están en las mismas condiciones, y además de eso les permite poder saber de beneficios a los cuales pueden postular y estar en permanente contacto con otros, con sus pares. ¿Para esto hay algún tipo de plazo? ¿Para lo que son los proyectos? O sea, es que los proyectos de aparte. El Vínculo es un programa que dura 12 meses, un año, donde trabajan con un monitor y el cual trabajan en forma individual y también lo hacen en forma grupal con las 20 personas que están en este programa. Lo de los plazos de los fondos, que es el Fondo Nacional de los Adultos Mayores, aparte. Y eso se abrió el 23 de enero y tiene el plazo para postular hasta el 24 de abril. Las bases se encuentran en las gobernaciones, están a través de los municipios también, a través de la página de Cenama, www.cenama.cl, y en la coordinación regional. Contentos porque estamos haciendo el lanzamiento del programa Vínculo, un programa orientado a los adultos mayores. Chile está envejeciendo rápidamente. Las políticas públicas orientadas hacia los diversos sectores significan también que debemos ir adecuando estas políticas precisamente para que satisfagan las necesidades de la población. Los adultos mayores tienen diversas necesidades, pero entre esas está el restablecimiento de redes, articularse, generar iniciativas propias. Y eso es lo que hace este programa. Trabajamos con adultos mayores en población vulnerable, pero también con adultos mayores que desean contribuir más a la sociedad. Y este programa está orientado en eso. Estamos muy contentos porque estamos incorporando a 20 personas, pero a eso se suma además también el lanzamiento del Fondo del Adulto Mayor, la posibilidad también que tenemos de viviendas tuteladas. La semana pasada inauguramos un conjunto en Tolten. Vamos a contar con un centro ejemplar en Temuco para la atención y el cuidado y el trabajo de los adultos mayores. En fin, estamos desarrollando diversas iniciativas que están generando y que están buscando generar mayores oportunidades y mayores niveles de equidad. Y estamos muy satisfechos de hacerlo en esta comuna que ha adecuado también su infraestructura para trabajar con los adultos mayores y que tengan una vida plena. Así que estamos muy contentos y invitamos también a toda la población, a los mayores, a informarse, a que tengan la tranquilidad, la tranquilidad, a que estamos trabajando precisamente para que las políticas públicas respondan a sus necesidades y ellas puedan contribuir también en los mejores años de la vida al desarrollo de ellos en términos personales, pero también el desarrollo en comunidad, en sociedad también, respecto de lo que pueden ellos contribuir al resto de los ciudadanos. Este programa se comienza a ejecutar este año por primera vez en nuestra comuna y considera la participación de adultos mayores vulnerables, los cuales reciben durante el año apoyo psicosocial en su domicilio y además se reúnen grupalmente. Durante la ceremonia se les dio la bienvenida y se les explicó la metodología de trabajo y se les entregó un pequeño obsequio. Un nuevo programa para los adultos mayores de nuestra comuna, el programa Vínculos. Bienvenido a esta nueva experiencia, esperamos sacarle mucho provecho. Ha sido 20 de los adultos mayores elegidos en esta oportunidad. Ojalá que tengamos una linda experiencia y agradecer al Ministerio de Desarrollo Social y al Servicio Nacional del Adulto Mayor por haberle dado a Perkenco esta oportunidad. Y en representación de los 20 adultos mayores y de su familia, también agradecer esta oportunidad y esta experiencia que sin lugar a dudas vamos a sacarle mucho provecho. Bueno, con respecto a la actividad del día de hoy, la encontré muy buena que nuevamente los adultos mayores sigan siendo considerados con este nuevo programa que es el programa Vínculos. Yo, en mi persona, no conozco mucho el programa Vínculos, pero viendo la exposición que hizo el monitor, me quedó muy claro de qué se trata y cómo van a ser beneficiadas las personas, sobre todo las personas mayores que viven solas. Encuentro que una gestión más de nuestra primera autoridad y todos los que están detrás de esto, de la señora Paloma, encargada de los adultos mayores, de la señora Pía, que son hoy día los adultos mayores la primera prioridad de nuestra comuna y yo creo que también es una gestión de la Presidenta Bachelet. Lo encuentro muy acertado y considero que la gente que fue beneficiada ha sido muy bien elegida.